La mesa está preparada aquí El cielo y la tierra lo pueden sentir Hay alegría en la casa del Padre Nuestro pasado no tiene lugar Nos redimió para tesificar Que hay alegría en la casa del Padre Cambió mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en tu presencia hay gozo Cambió mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en tu presencia hay gozo La mesa está preparada aquí El cielo y la tierra lo pueden sentir Que hay alegría en la casa del Padre Nuestro pasado no tiene lugar No se demió para tesificar Que hay alegría en la casa del Padre Cambió mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en su presencia hay gozo Gozo Cambió mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en su presencia hay gozo Gozo Cuida de sus hijos Cuida de sus hijos Con brazos abiertos Recibe a sus hijos Espera por ti Espera por ti Así como cuida de los más pequeños Él cuida de ti Él cuida de ti Con brazos abiertos Recibe a sus hijos Espera por ti Espera por ti Así como cuida de los más pequeños Él cuida de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Él cuida de ti También mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en su presencia hay gozo Gozo Cambió mi tristeza por alegría Y amaneció de su nuevo día Que el mundo conozca que en su presencia hay gozo 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 Con brazos abiertos Recibe a sus hijos Y espera por ti Espera por ti Así como cuida de los más pequeños Él cuida de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Con brazos abiertos Recibe a sus hijos Y espera por ti Espera por ti Espera por ti Equida de ti Equida de ti Equida de ti Equida de ti Gracias por ver el video